Ese el perro 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 Jarepecho Estaba disparando a mi Estrené mi perro Estrené mi perro Por mi mal parido Entendido, un pájaro acercándose para el depósito Espero pasar el poroto Me eche el perro Me eche el perro Le eche el perro Jajajajaja Perdida no es para ese Es el segundo perro que he hecho hoy Ese me está matando a mí Me maté Ese me mató a mí Ay, me mató Tiene alguien atrás suyo, Juanca Me lo pegó con la pared Silencio, silencio Ejecútelo